Las ves en cantantes, en Instagram, en TikTok, en Facebook Marketplace con vatos que las quieren vender en 500 pesos y hasta en canciones. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué ch*** son tan populares las gorras del pescado? A diferencia de los Balenciaga Triple S de hace algunos años o la popularidad de los Yeezy más recientemente, las gorras Bass Pro Shops es un artículo de moda que no es nada caro probar. Estas cuestan solo $5.99 y ni su explosión en popularidad ni el aumento de la inflación ha hecho que a este precio suba. Pero ¿por qué no? En resumen, es marketing gratuito para la marca, como un hot dog de un dólar en Costco. Su verdadero valor no tiene nada que ver con el dinero. John Paul Morris, el director de atención al cliente de Bass Pro, fue citado en el journal diciendo Pero como todas las tendencias, esta ha generado su propia reacción. Algo a lo que podemos atribuirle parte del inicio de la popularidad de estas, fue la gente que hacía videos criticando estas gorras y lo mainstream que se estaban volviendo. Cosa que obtuvo miles de vistas en TikTok, donde señalaban que ahora es más difícil encontrarla. Irónicamente, estos comentarios se compartieron muchísimo, por lo que podemos decir que TikTok es una parte importante en la popularidad de esta gorra entre los no pescadores. La gorra es tan popular que la gente incluso, como ya lo dijimos, la está revendiendo. Y puedes encontrar imitaciones en Amazon por $15. El precio actual en eBay es de unos $17, que a lo mejor no es mucho para una gorra, considerando que las New Era cuestan más de $1,000 pesos o $50 dólares, pero es un margen importante para una que se supone que cuesta $5.99. Sin mencionar que, por lo menos en mi ciudad, hay gente que las vende en Facebook por hasta $500 pesos o $25 dólares. En mi opinión, una completa pasadez de... Pero entonces, ¿qué pasa con estas gorras? Mira, te guste o no su aspecto, es difícil negar su practicidad. Vienen muchos colores y son más baratas que la mayoría de las gorras. Y como son gorras de camionero o trocker hats, son más transpirables y livianas que las gorras de béisbol estándar. Pero, por supuesto, como la mayoría de las tendencias, nos vale completamente madre la funcionalidad. Si bien es imposible precisar esta tendencia en un solo punto de origen, la gorra VASPRO SHOPS es el ejemplo perfecto de algunas tendencias que han estado ocurriendo en los últimos años. Los estilos más olvidados de principios de la década de los 2000 han regresado con fuerza. Las capas de ropa extraña, los adornos innecesarios y los jeans anchos son todo lo que ves en estos días, así como las crocs que están en todas partes o los pantalones cargo que tenían un origen para trabajo y ahora todos los usan. Los paneles de malla y la copa alta de la gorra VASPRO se remontan a los días en que la gorra de camionero Von Dutch reinaba supremamente. Veíamos a Justin Timberlake, Dennis Rodman, Jay-Z y muchas celebridades más usándolas en todos lados. El hecho de que las personas que los usan probablemente nunca hayan pescado o posiblemente ni siquiera hayan puesto un pie en VASPRO SHOPS es precisamente el punto. Otro catalizador de la popularidad de la gorra y uno que es potencialmente más probable es la apropiación de la sensibilidad y la ropa de trabajo de los trabajadores de clase media estadounidense por parte de los adolescentes ASTETIC. Los pantalones con más estilo en este momento no están hechos por diseñadores de alta gama sino por Dickies o Carhartt. Sin mencionar que por ejemplo los skinny jeans ya casi que son cosa del pasado. Otro claro ejemplo son las personas que no tienen interés en mezclarse con los árboles usando el camuflaje Real Tree. Usar una gorra de camionero de pesca de 6 dólares en un restaurante de moda en una ciudad como Nueva York es parte de la misma tendencia. Pero hablando del futuro de estas y qué les espera como una tendencia sin duda el mercado está muy sobresaturado tanto de las originales como réplicas y gorras con estilos similares o parodias como las Yo No Pesco de Dandy Hats o las mismas TQM del grupo Fuerza Régida. Como resultado no tardará mucho en que los consumidores comiencen a buscar algo nuevo y diferente lo que llevará a una inevitable disminución en la demanda de estas gorras. Pero como quería estar en onda con la chaviza y entender un poco todo este mame decidí comprarme mi primera gorra Bass Pro Shops. Sí, llego como 10 años tarde a este trend y sí, tuve que pagar reventa en Facebook por ella, aunque la verdad no me salió tan cara como esperaba, pagué aproximadamente 18 dólares por ella. Revisando un poco más de cerca la gorra, ¿qué puedo decirles? Es una gorra de 6 dólares, por lo que no espero mucho en calidad, pero esto no quiere decir que sea una mala gorra. Para empezar, acabados, materiales y hormas de la gorra están de 10. Es una gorra de 5 paneles diferente a las de 6 que ya estamos acostumbrados y con una visera que ya viene curvada de fábrica, pero debo decir que me sorprendió para bien la calidad. Nueva viene con su etiqueta de código de barras a un lado y su insert de cartón en el interior. Hablando un poco más de este, la banda de sudor y las etiquetas tienen una calidad increíble, nada de hilos sueltos y colores y formas correctas en la etiqueta. La malla y sobre todo los snaps me sorprendieron. Calidad increíble y sobre todo estos últimos se ven súper bien en cuanto a recortes de plástico del molde, comparado a una gorra de AliExpress por ejemplo. Ya puesta debo decir que se ve muy bien y debo admitir que, aunque solo la compré para este video, me gustó muchísimo y sin duda la usaría con outfits básicos donde predomina el negro. Como por ejemplo jeans negros con unas botas Timberland y chamarra de mezclilla negra para un look más monocromático. O quizá unos buenos pantalones cargo negros con unos Air Force One limpiecitos para algo más casual. O por qué no unos buenos shorts, esta vez con unos Air Force One de corte bajo por si hace un poco más de calor. Al igual que cualquier otro artículo de moda, las tendencias de gorras también experimentan cambios constantes. A medida que avanzamos hacia el futuro, existe una buena probabilidad de que surjan estilos de gorras nuevos e innovadores que capten la atención de los creadores de tendencias, llevando el aspecto clásico de las más pro shops a una inevitable decadencia. La verdad es que no sabemos nada con seguridad, pero desde mi perspectiva, estando cerca del mundo de las gorras con mi canal, yo diría que los consumidores más jóvenes pueden buscar estilos más inspirados a la ciudad o preferir apoyar marcas de nicho, como por ejemplo las Belly Caps o las Jay-Z Hats, ahora que está de moda todo esto de lo bélico, dejando las clásicas gorras Bass Pro Shops o inclusive las gorras New Era atrás a favor de nuevos horizontes. En conclusión, si bien las gorras Bass Pro Shops han sido durante ya mucho tiempo un símbolo de aventura y estilo al aire libre, así como de tendencia entre jóvenes por TikTok, existen varias razones por las que el auge de estas icónicas gorras podría desaparecer pronto. Resumiendo, saturación del mercado y cambios en las tendencias de la moda, las preferencias cambiantes de los consumidores y la competencia de nuevas marcas, contribuyen a la posible disminución de su popularidad. Sin embargo, recuerda que la moda es cíclica y lo que es viejo hoy puede volver a ser nuevo en el futuro. Entonces, si eres fanático de estas gorras o no, recuerda abrazar tu estilo único y estar atento a la próxima gran tendencia de gorras. Y que no te importe si algo está en tendencia, sea popular, mainstream o no. Si te gusta, úsalo. Hey, no te vayas todavía. Si te gustó el video, porfa, déjame tu like y suscríbete. Eso me ayuda un montón para saber que en realidad te gustó el contenido. Otro aviso súper importante. Esta recopilación de datos obviamente fue de internet y la hice yo solo, así que si ves algún dato que esté erróneo, por favor, no te maloques en los comentarios. Nada más, coméntalo para que los demás lo vean y lo tengan en cuenta. Y ahora sí, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!